Quiero ver la noche yo, que como un gato se hable, su cola hable en el pisco, pero ya alguna vez, a ver sus ojos veré, alguna noche yo quiero. Quiero ver la noche yo. Es como un gato se hable, su cola hable en el pisco, espero que hay una vez, a ver sus ojos veré, alguna noche yo quiero. En mi boca no hay control, me voy cayendo en sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me está de pie, haré de nuevo otra vez. En mi boca no hay control, me voy cayendo en sus pies, las piernas son un abrigo, espero que alguna vez, en mi boca no hay control, me voy cayendo en sus ojos veré, a ver sus ojos veré, hay una noche brote, te quiero ver la noche, yo, que como un gato se hable, su cola hable en el pisco, al menos no moriré, si todo me está de pie, le haré de nuevo otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.